La soberanía alimentaria es uno de los objetivos de los usuarios del sistema de riego Uruguayalecto. El gobierno provincial, a través del prefecto Juan Pablo Cruz, entregó semillas e insumos a 1.600 usuarios y agricultores de la zona. Los usuarios del sistema de riego, gracias al apoyo del gobierno provincial, han recibido semillas de papas, los fertilizantes, una cantidad de alfalfa morada y otra cantidad de avena y vicio. El aporte servirá para mejorar la productividad de papas y pastos en 16 hectáreas de cultivos. Para ello se realizó una capacitación sobre las bondades de la semilla, abono y fertilizantes entregados. Es algo beneficiario para los comuneros y en primer lugar agradezco al prefecto y un beneficio útil para todos nosotros. En todo estamos mejorando. La entrega se debe a una propuesta planteada por los usuarios del sistema de riego, que consiste en un proyecto de apoyo a la soberanía alimentaria de los comuneros. Más que todo es una ayuda grande para nosotros en el campo porque de esto vivimos y si no fuera por esto, no sé cómo estuviéramos gracias por la agüita y el gobierno provincial que nos ayuda con estos kits de productos. Técnicos de la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Provincial se reunieron con representantes de las comunidades y se acordó fijar fechas para la entrega de semillas de papas, alfalfa, avena, vicia y fertilizantes a varios usuarios de comunidades distantes que aún no han recibido y asesorarles en la siembra. Chimborazo está cambiando. Chimborazo está cambiando. Chimborazo está cambiando. Chimborazo está cambiando. Chimborazo está cambiando.